Ya está, Carlitos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y el Jorvi se suene, hola. Ya, ya sumas. Esta es un año. Duani. 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 Duani, miami. El Jorvi. El Jorvi. Están comiendo arriba con huevos. Marrocos. Que Juana. Para mi papá, para que ve. Ya. Dile hola, tío Quique. Dile hola, tío Quique. ¿Qué? ¿No te puedo escuchar? No, 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 no. Ya, muy buen. Esa es una chacha. Abre. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿El Pato? Ahí está el Pato. Muerto. Cocinado. Muy chiquita. ¿Cuánto está? ¿El Pato? ¿El Pato? El Misto. ¡Ah! ¡Ah! ¡F! ¡Está bonita hasta el color! ¿Sabes a quién le queda? A noel. ¿A noel le ha gustado? No, no, no. ¿Está así, mimo? Está bonita. ¿A noel le va a gustar para los compañeros? ¿Qué hay de becher? ¿A noel le que una cárcel? ¿A noel les va a gustar? Nosotros ponemos la 예MER Ré BY manifestando.